Paloma este fue calo, wasa, wasa Eh, 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 yeah, yeah, yeah Dani, te has metido donde no debías, bro Gracias por la promo Dime quién coño eres tú Cuando postean con un par de negros Te lo van a hacer fuera de YouTube Tú, 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 tú Ese sushi wanna meet my crew Bobo, no te la tires de calle Para que luego no venga a pedir flus ¿Qué quieres? Si me tiras en verdad porque no puede Y yo no lo nombraba pa' que no te entierren Y va si tú mencionas a la doble R, 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 R No eres independiente, saca los papeles Y ninguno de ellos va a hacer que no te frenen Dime por qué mencionas a los pelele Lo que tienes de calle te lo presto el dólar Dime a tu colega por qué los ignoras Lo mío sigue firme si ninguno se dobla Escondido en el monte, tú paras No hay ya con un coro de hombre que te come la polla Por eso estoy seguro y se inventan las historias de la novia No hagas la del macho, cuida tu trayectoria Eres un pussy, oh Todos los que te quitaron me los quedé yo Tú tienes una carrera solo en música Yo estoy en los negocios empresarios Del barrio, sin pánico Y no me afecta nada comentarios Estás panicao, ya se no, oh Con el doble de visitas fuiste el que tiró Y no le sale el flow hasta la copia al glow La linda que no te quiere porque no eres yo Dame un par de tracks y un par de blows Escutar dos par de horas y cojo un avión Bichacate waps and I'm selling dope Te dejo que me tires porque promoción Si no yo te hubiese pelado en la kayakción Pero me voy a hacer un check con esta canción No te puedo ir de calle porque no tienes calle Me escribo seis temas en los que sueltas tú uno Y de mierda no me pidas que me compares Eres un pussy, no tienes talento Solo una cara bonita, eres un personaje Está todo motivado con que te haya respondido Dime Draco que hoy cuanta más te sabes Fanboy, pussy Estás en tu película porque sabes que no te voy a hacer nada Ya has llorado por debajo, no sabes a quién llamar Me tiras un beef con la mitad de audio ¿Qué es lo que? ¿Dónde está tu talento? Tú me tiras a mí de colegas Mano, no tienes a nadie en la industria de amigos Yo alimento y firmo artistas e invierto en talento No en Ferrari, sin vacilar Y si fueses de calle valorarías otra cosa Valora Eres un pescadito Bro, todo lo que yo te he dicho son facts Cuando yo te tiro algo Pero tú hermano te lo estás inventando todo What the fuck are you saying, bro? Que si me matan en el Fortnite y hablo de shooters ¿Cómo quieres que te tire de shooters, bro? Are you dumb, bro? Que sí, loco, que mira, que te vas a quedar tú aquí solo hablando Que eres muy pesado, hermano Me voy a la feria a jugar al futbolín Vete a jugar al futbolín Al futbolín ¿Cómo te voy a tirar de calle? Si eres un chiste, mani Ah, Dani Eres una perra mentirosa Deja de inventar mano que te huele la popola Todo lo que has dicho Enséñame la historia que yo sigo en tendencia Si no te veo en mi zona Me estoy forrando con tu nombre y tu cara Le estoy odiando a tu jefa con la mía Muerde almohadas Cuando termine voy a ir pa' tu casa Pa' que me lo remames si te comas mi melasa Dani Yo me curo contigo Me saca la mujer porque hasta en eso lo hago fino Yo me la chingo sin que queden testigos Eso que carga es mío lo que lleva en el ombligo Eres un pussy, sushi, pescado Te falta en calle y talento, papi vente a un lado Todos los estilos los tengo dominado No te puedo ir de calle Mi mamá no me ha dejado No te quiero dar Y rapeando lo haces mal Como un niño de 10 años Papi vuelve a comercial No te quiero dar Para mí es fácil humillarte Te podría llamar puta Pero faltaría tu madre Pussy Creía que tenía talento A Dios de hace años Ni siquiera eres honesto Tira de mani No tiene presupuesto Por eso es que tus números Se le decimos sexto Estoy loco Esquizo, bro Ando quillao Papi hago lo que quiero Vivo como super rap Corriendo en carro En la calle pegado Dime pa' que quiero más Mami ando bien cuidado Dime a quien tienes Quien tienes ¿Cuándo? Te has comprado un carro Y no sabes manejarlo Estoy en la calle Y no lo está sonando Eres una perrita Que quiere que le den cuatro Dime a quien tienes ¿Qué? ¿Tienes cuándo? Eres una perrita Que quiere que le den cuatro Dime a quien tienes ¿Qué? ¿Tienes cuándo? Eres una perrita Que quiere que le den cuatro Papi Suena demasiado básico Reinvéntate Que le vas copiando el flow A la gente Dale Te veo viejo Te veo viejo Te veo viejo